Yo sé que yo tengo gran valor, el Señor del Cielo me lo demostró, entregó su vida allí en la cruz por mí, yo soy importante para Dios. Yo soy importante, lo sé cada instante, y si lo llegara a olvidar, el Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar. Yo sé que yo tengo una misión, la que Jesucristo nos encomendó, predicar su nombre en cada rincón, a toda tribu, lengua y nación. Yo soy importante, lo sé cada instante, y si lo llegara a olvidar, el Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar. Dones y talentos nos ha dado nuestro Dios, para que cumplamos la encomienda de su amor. Él llevará a otros a los pies del Salvador, dejándoles saber que todos, todos somos importantes. siempre, cada instante, nunca lo debemos olvidar, pero si lo hacemos, siempre nos lo vuelve a recordar. Yo soy importante, lo sé cada instante, y si lo llegara a olvidar, el Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar. Yo soy importante, lo sé cada instante, y si lo llegara a olvidar, el Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar. Oye, Laurita, ¿sabes que había una vez una serpiente que le dice a la otra, oye, es verdad que somos venenosas? Y la otra serpiente, que era de la misma especie, le dice, sí, sí, somos de las más venenosas que hay en el planeta Tierra. Una sola mordida, y ya está. Pero, ¿por qué preguntas? Y allí, la otra le contesta, ay, es que me acabo de morder la lengua. Como ya escucharon, se encuentra con nosotros el doctor José del Valle, gerente de producción de 3ABN Latino. En nuestra semana evangelística, yo soy importante para Dios. En el tema para esta noche, mira a la serpiente. Radio Sol, evangelizando al mundo, cumpliendo con la misión. Ya con ustedes, nuestro invitado especial para esta hora. ¿Quiere sanidad? Oye, amigo, mira a la serpiente. ¿Quieres salvación? Mira a la serpiente. ¿Quieres vida? Mira a la serpiente. Hoy el teléfono es el 787-303-0202. Si quieres comunicarte con nosotros aquí a la radio emisora, está Laura en el control, 787-303-0202. Y puedes decirle a Laura, yo soy importante para Dios, ¿verdad? Yo soy importante para Dios. Nos da su nombre, desde donde nos escucha, para saber desde donde se conecta. Y también, pues, puede pedir oración a través de este número 787-303-0202. Aquí a Radio Sol de Puerto Rico. Tenemos sintonía de diferentes partes del mundo. Y está con nosotros conectado también el canal de televisión 8.3, Salvación TV. Y también Lumbrera TV. Les damos la bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan a través de estas frecuencias de emisoras. Oramos, Señor y Dios, gracias porque tu presencia es real en nuestra vida. Reconocemos, oh Dios, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Y, oh Dios, permite que hoy el mensaje pueda calar en nuestros corazones y producir en nosotros cambios que sean por tu gracia, Señor y amor. Dirígenos. Pedimos tu bendición hoy. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes han visto el símbolo de emergencias médicas. Hay un asta, ¿verdad? Es como una rama de olivo. ¿Y qué tiene por allí enredado? Ah, sí, Laurita lo está diciendo por allá. Tiene unas serpientes, ¿verdad? Y es que ese es el símbolo de emergencias médicas, de la medicina, de la farmacia. Esa barra de eucalipto que sale ahí, ¿verdad? Y es que en la antigüedad se vincula lo que es la serpiente con curaciones. La serpiente, en mi caso, como yo me crié, Laurita, para mí la serpiente es el diablo. En Génesis, vemos allí que el diablo utilizó la serpiente y habló a través de la serpiente. Y entonces yo me crié con ese concepto. Y si yo veo una serpiente, a mí me da cosa. Y veo una serpiente. Una vez tenía yo una serpiente, pero de madera, de esas, de juguete. Y voy donde mi tía. Y le digo, mira, tengo una serpiente allí. Ni me la enseñes, muchacho. Ni me la enseñes que a mí me da miedo eso. Pero si es de madera, de juguete. No, ni así, ni así. No, 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 no. Uy, muchacho, uy. Uy, mira que salgo corriendo. Le tenía miedo a qué, a la serpiente, a la culebra. Yo le tengo miedo también, Laurita. Porque me sale una cosa de esas. Mira que hoy día sale hasta en los carros. Hay videos por ahí que de momento le sale una serpiente a una persona allí de frente. Oye, se asusta a cualquiera. Yo he visto que hasta en los inodoros han salido serpientes. ¿Verdad? Hoy hay videos de eso. Pero vi uno que un niño jugando con una culebra, grandísima. ¿Terrible? No, 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 no. Y las personas que tienen de mascota una serpiente. Ah, ah, Laurita. No, yo respeto mucho a esas personas. Respeto bastante bien a la culebra. Pero a mí que mejor no se me acerque. Porque entonces sí vamos a tener problemas. Oiga, yo amo a las personas que tienen estas mascotas. Yo amo la mascota. Yo amo el animal. ¿Verdad? Pero de lejito se ve más bonito en mi caso. ¿Verdad? Cierto. Me puede producir un ataque cardíaco. Y me he acercado a ellas y eso. Pero como quiera, como que me da cosa. Una vez estaba, yo cuando fui obrero bíblico en Maunabo, recuerdo que estaba en una verja. Y había una persona y le estaba hablando de frente. Y detrás aparece así. Aquella era una boa de esas puertorriqueñas. Eso no hace nada. Pero como quieran. Eso así. Detrás de la persona se levanta así. Y como que iba así camino. Y yo abrí los ojos así. Y la persona ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puedes moverte. Tratando de disimular para que el aparato no se asuste y vaya a hacer algo. ¿Verdad? Vamos. Puedes moverte un poquito. ¿Verdad? Para acá. ¿Nos podemos ir? Vámonos. Vámonos. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vámonos, dije. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que ese aparato entonces vaya a hacerle daño. ¿Verdad? Pero no. Cuando se movió, se escondió y se fue. Rapidito. Pero. ¿Cuánto le tienen miedo a la serpiente? ¿Soy yo nada más? ¿O usted también? Hay muchos ahí que dicen que sí. Es más, si le tienen miedo a serpiente o algo, se puede escribirlo por ahí. O algún comentario en el Facebook también. Nosotros lo leemos, sí. Sí, 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 sí. Así que el miedo a la serpiente es muy común hoy día, ¿verdad? Pero también es muy común que las personas críen ese animal. Yo no sé, pero hay que tener cuidado. Una vez había, parece que alguien que estaba con una serpiente y dormía con la serpiente y todo. Y la serpiente así estirándose en la cama. Y lo más feliz. Y alguien le dijo, no, lo que pasa es que está midiéndote. Sí. Hay que tener cuidado. Pues entonces yo le tengo ese tipo de respeto, ¿verdad? Por no decir miedo, Laurita. Así que en Números 21 vemos allí a la serpiente de bronce levantada. Y es interesante qué fue lo que pasó allí. El pueblo pecó. Había pecado en el pueblo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Cuál fue el pecado que cometió el pueblo de Israel? Ah, fue a través de, mire, de la lengua. Y eso es un dato, ¿verdad? Que tiene la serpiente también que como que saca así la lengua. ¿Verdad? A través de la lengua. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Habló contra quién? Habló contra Dios. Habló en contra de Dios. ¿Y qué más? ¿Cuál fue el otro pecado que cometió el pueblo? También con la lengua. Habló contra Moisés. Contra el líder que Dios había llamado y escogido. Y por eso era que estaba muriendo. Porque en Romanos 6, 26, la paga del pecado es muerte. Hay dos aspectos de la ley de Dios que se ven aquí. La conducta hacia Dios y la conducta hacia el prójimo. Los primeros cuatro mandamientos que son de conducta hacia Dios y los últimos seis mandamientos de la ley de instrucción de Dios, la instrucción de Dios, que es la conducta hacia nuestro prójimo, nuestro semejante. Así que esos fueron los dos pecados del pueblo. Hablaron contra Dios. Hablaron contra el líder que Dios había escogido, que era Moisés. Así que debido a ese pecado es que la muerte pasó a todo el mundo. Y todos estamos ahora condenados. Eso lo podemos ver en diferentes partes en la Biblia, como Juan 3, 16 al 18, que podemos leer más adelante. Ahora, ellos merecían morir. Ellos estaban dándole vueltas al desierto. Ellos estuvieron caminando por el desierto y no se daban cuenta que allá abajo habían serpientes y Dios los estaba cuidando, protegiendo y librándolos. Ellos merecían todos los males del mundo por haber pecado contra Dios, por haber pecado contra el siervo del señor Moisés. Merecían morir. Merecían que sufran. Merecían castigo. Es más, merecían que se enfermaran. Merecían enfermedades. Merecían desgracias. Lo merecían. Y Dios se podía hacer de la vista larga. Podía ignorarlos. Pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque eran importantes para Dios. Tú eres importante para Dios, amigo. Eres importante para Dios. Así que nosotros también merecíamos morir, pero Dios dijo no. Tengo un plan. Envío a su hijo por ti y por mí para que ahora nosotros podamos hacer algo. Decidir por él. Aceptarlo de todo corazón, como que él es el salvador nuestro. O sí, entregarnos por completo a él, porque somos importantes para Dios. Dio la solución. Dio el remedio. No se quedó así. No ignoró. Dios dio una solución. Por su gracia. Por su amor. Y entonces podemos ver a un Moisés allí orando como Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entonces Dios da la solución. ¿Y cuál fue la solución que Dios brindó para este caso específico? Otra serpiente, Laurita. Pero es que no tenían más serpientes. O sea, estaban cundidos en serpientes. Habían serpientes por todos lados. Y la solución de Dios, otra serpiente más. Habían por montones ya. ¿Para qué más necesitaban otra? Pero esta serpiente no era igual que las otras. Era una serpiente de bronce. Y esta serpiente de bronce es una prefigura, figura de Cristo. Es un cuadro de Cristo Jesús que se hizo pecado por nosotros en la cruz. Jesús del Calvario, según Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 21. Así que, fíjense que no fue en la mano de nadie la solución. No fue en la mano de Moisés la solución. La solución tenía que ser levantada. Y no en cualquier lugar. Fue en el mismo medio. Cristo tuvo que ser crucificado. Cristo tuvo que ser levantado. Tuvo que ser crucificado. Según Juan 3, 14. Juan 8, 28. Juan 12, 30 al 33. Y entonces el pueblo, en medio de esta situación tan dolorosa, exclama y ora a Dios. Y dice, ¡quítanos las serpientes! ¡Quítanos las serpientes! Nos están haciendo daño. Salen por todos lados. Se está muriendo la gente. Y el medio que Dios usó, ese método que Dios usó, fue vencer el aguijón de la muerte por fe. Oh, sí. ¿Qué fue lo que Dios respondió, Laurita? ¡Miren y vivan! Por fe. ¡Miren y vivan! Eso fue lo que Dios respondió. Dios no ignoró al pueblo. Dios le presentó la solución. Pero mira, mira la solución que le da. ¡Miren y vivan! Quizás si fuéramos nosotros los que fuéramos a presentar una solución a una situación como esta, diríamos, bueno, vamos a curar las heridas. Vamos a hacer algo. Vamos a echarle fli. Vamos a espantarla. Vamos a buscar la escoba. A ver si achocamos alguna. No fue que ignoraran las mordeduras. No fue que espanten a esas serpientes. No fue que pongan medicina. Yo lo que hubiese hecho es salir corriendo, pero ni eso fue lo que Dios dijo. Fíjense qué cosa. No fue salir corriendo. La gente se salvó mirando. La gente se salva mirando. Mira qué cosa. Por fe. Así que la gente mira por fe a la serpiente levantada en el mismo centro del campamento y ahí entonces puede ser sano, sanado, rescatado de aquel problema. Isaías capítulo 45, el verso 22, Isaías capítulo 45, verso 22, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Ah, y aquí está la expresión que ayer estuvimos mencionando. Yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. Así que no fue un rinconcito. que estaba ya escondida la serpiente. No, se puso en el mismo centro del campamento, en el mismo medio de todo el mundo. Para que todos pudieran ver, para que todos pudieran mirarla. Ahora, lo que puede hacer la serpiente mal, y para esto estuve buscando información con doctores y doctoras. Dice allí, las toxinas del veneno de la serpiente causan destrucción, lisis, de la célula de la piel, del músculo, tendones y todo tejido que esté cercano al lugar de la mordedura, llevando muchas veces a ser necesario amputar las extremidades. Seguidamente, hemólisis, eso es destrucción de los eritrocitos de la sangre y trastornos de la coagulación, lo que puede llevar a hemorragias mortales. Las toxinas, además, pueden depositar en riñones e hígados. Se pueden depositar ahí, causando insuficiencia de ambos, que en los peores casos, puede ser irreversible. Así que el veneno, inclusive, sube el cerebro de la persona y paraliza las neuronas. Y si con suerte vas al médico, depende, ¿verdad?, de la gravedad del asunto, entonces puede ser que tenga algún tipo de solución. Y si tienes el tiempo adecuado, pues, dependiendo el tipo de serpiente, puede tratarlo. Y mayormente lo que usan en los tratamientos, según me cuentan los doctores, es el suero antiofídico. Pero, él neutraliza las toxinas del veneno, el cual idealmente se debe utilizar en las primeras horas de que sucede la mordedura. Después de que se administra el suero antiofídico, hay que seguir vigilando al paciente hasta que demuestre mejoría clínica. Así que, fíjense, el problema que tenemos a veces es que tenemos ideas falsas, conceptos cerrados en nuestra cabeza. A veces nos cuentan alguna cosa y nosotros la creemos como real y seguimos repitiendo lo mismo. Por ejemplo, el águila. El águila es un ave longeva, ¿verdad?, que está en constante renovación. Pero hay una leyenda, y es falsa, pero la gente la usa. Y cuenta que se aleja el águila a un lugar alto, a una montaña donde hay rocas, y allí entonces comienza un proceso con el águila donde comienza a quitarse el pico y es doloroso para el águila. También se cuenta que comienza a arrancarse durante ese proceso las alas. También la leyenda cuenta que el águila que se va allá lejano comienza también a mudar las uñas, las pezuñas. Pero el águila está 150 días allá arriba. ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Cuánto es 150 días? Son como cinco meses. El águila no come. Pues la cuestión es que sale, después que pasa ese proceso, la leyenda dice que salen nuevas alas, que sale nuevo pico, que salen las uñas, las pezuñas. Pero el águila, en realidad, es un ave carnívora. El ave, 150 días en una montaña rocosa, sin alimento, o sea, sin plumas para poder volar, no se puede alimentar. ¿Y cómo entonces el águila sobrevive cinco meses si la leyenda fuera cierta? ¿Y sin tomar agua? ¿Por qué? Porque simplemente no es cierto. El águila no se quita las plumas. El águila nunca se arranca su pico ni sangra. El águila no se quita las uñas. Lo cierto es que sí, el águila tiene un proceso en sus células que cuando va pasando el tiempo, se regeneran, se va como renovando las células en su cuerpo. Isaías capítulo 40, el verso 31, es uno de los textos que utilizamos, ¿verdad?, en estos casos. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y no sé si notaron aquí la figura retórica en este texto. Pero hay otro texto. Salmos capítulo 103, el verso 5. Salmos 103, el verso 5 dice, El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, el texto es cierto. El problema es la interpretación que alguno le da y lo que repite la gente después. ¿Ya? La figura retórica en estos dos textos es la palabra como. ¿Qué es como? ¿Cómo es una metáfora? ¿Cómo es un símil? Así que no es que literalmente le vayan a crecer las alas. Amigos, mientras más tiempo pasa, que usted está en una situación, por ejemplo, de salud, mientras más tiempo pasa, más empeora. Si no se trata, más empeora. Mientras más tiempo pasa y usted está en una situación crítica, la muerte más se acerca a usted. No deje que el tiempo pase. Alrededor de 140.000 personas mueren por mordeduras de serpientes. Y hay solución, pero fuera de tiempo ya no funciona, mi amigo. Pudieron tener solución, pero murieron. ¿Por qué? Porque se les pasó el tiempo. Todavía hay solución, mi amigo. Esa es la buena noticia. Todavía hay solución para vivir. Si tienes vida, todavía hay tiempo de solución. Hay tiempo, pero se te va el tiempo. ¿Y el tiempo pasa cómo? El tiempo pasa volando. El tiempo pasa rápido. Hoy estamos aquí, ahorita no sabemos. El tiempo se te pasa. No dejes que se te pase el tiempo. No dejes que se te pase el tiempo. El tiempo es gracia. Estamos viviendo por gracia. Este es un tiempo de gracia que Dios nos da para vivir, a cumplir sus propósitos. No sabemos cuándo se nos va a acabar individualmente y cuándo se va a acabar colectivamente. El que aprovecha el tiempo ahora, decide ahora. Este es el tiempo. Este es el momento. Ahora es el momento. Este es el momento para decidir. Este es el momento para decidir por Cristo, para que Él nos salve. Igual que el pecado, mira, este es el veneno más letal, el pecado. Esto envenena el alma. Así como ese veneno, el pecado, envenena hasta la muerte espiritual. Envenena hasta la muerte física. Y el problema es que a veces, no, pero yo soy bueno, no le hago daño a nadie. Pero el pecado le hace daño a otros también. Y las consecuencias le hacen, si a usted le pasa algo, su familia va a sufrir consecuencias. Lo va a sufrir. Y entonces allí estaba el pueblo. Hay serpientes por todos lados, por todas partes. Y entonces estaban pidiendo ayuda. ¡Ayuda! Me mordí una serpiente. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 4. Así dijeron, dijeron como en Segunda de Reyes. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del copero mayor, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Así que Dios ha oído. Y ahí está la diferencia entre el Dios que escucha y los dioses que no escuchan. Hay un contraste ahí. Este Dios escucha la plegaria. Este Dios escucha la oración. Y él está ahí atento para responder. Él te escucha. Y el profeta entonces ora para que vivas. Y eso es ministerio. Eso es ministerio. Vida. Hablar vida. Orar para que vivas. Orar para que Dios te dé salud. Orar para que Dios te sane. Orar para que Dios te restaure. Orar para que el Señor te salve. Eso es ministerio. Salmo capítulo 51. El verso 5 de Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hemos sido formados así. El pecado está en nosotros. Pero tenemos un Dios que tiene solución. Juan capítulo 5. El verso 1 en adelante. Ahí vemos nosotros la historia. Y también hay una leyenda allí dentro de esos textos. Que no pertenecen a los manuscritos más originales. Pero hay una leyenda dentro del texto de Juan 5. Y usted lo puede estudiar ya en su casa. Dice Juan capítulo 5 verso 1 acerca del paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Y vemos la historia. Que la tradición decía que el ángel de Jehová entonces pasaba por allí y sanaba. Entonces el ángel de Jehová, mi amigo, es Cristo Jesús. Ese es el ángel de Jehová. Ese es el verdadero que hace milagros y maravillas en nuestra vida a diario. Su despertar. Eso es un milagro de Dios todos los días. Entonces, pasando, se encuentra por allí Nicodemo. El doctor en teología, Nicodemo. Y Jesús, Cristo Jesús, sana al teólogo. Sana al que más sabía allí de escrituras. Jesús sana al teólogo. ¿Lo sana de qué? Lo sana de la duda que tenía. Tenía una necesidad. Tenía un vacío en su corazón. Y Jesús lo llena. La gente le seguía. Por donde quiera que Jesús iba. Por donde quiera que Jesús pasaba. Y él entonces, cuando la gente lo seguía y él pasaba. Entonces él sanaba. Entonces él restauraba. Entonces él perdonaba. Jesús está pasando por aquí. ¿De acuerdo de ese corito, verdad? Jesús está pasando. Y cuando él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza. La tristeza se va. Y llega la alegría que Cristo pone en nuestros corazones. Para ti y para mí. Y uno dice, ahora sí. Ahora me acordé de los coritos. Y quiero seguir cantando. Si tuviera la guitarra por ahí, ¿ah? Empezaba a conocer aquí el matutino. ¿Verdad? Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Ese sí nos ama. Por eso es que una mirada de fe, una mirada de fe, pues la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe. Mira a Jesús. Mira a la serpiente. Mira a la cruz. Solo Dios hace al hombro feliz. Solo Dios hace al hombro. Porque la vida es nada. Todo se acaba. Pero Dios hace al hombro feliz. Aleluya. Gloria al Señor. Así que él llena ese vacío de la duda. Y Nicodemo fue transformado. Porque cuando leemos en Juan capítulo 3, versos del 1 al 5. Ahí vemos que se llenó de alegría por vivir una experiencia. La experiencia de tener la presencia de Cristo en su vida. Entonces Nicodemo fue sanado de su vida. Que lo carcomía por dentro. Y esto va más allá que un bautismo en agua. Una persona nace de nuevo cuando el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para producir fe e impartir la nueva naturaleza. Cuando la persona cree. Hay que creer. El Espíritu Santo usa una persona para darle palabra. Pero el Espíritu Santo es el único que puede usar esa palabra para darle vida. El único que puede dar vida es Dios. Puede restaurarlo, sanarlo, transformarlo el Espíritu Santo. Usar cualquier persona. Pero Dios es el que transforma. Él es el que hace las cosas por nosotros. Por nosotros no podemos ver nada. Tenemos que tener dependencia de Él. Que Él sí puede. Así como estás haciendo. No sé. Hoy día. Gente. En vez de estar sintonizando Radio Sol. Salvación TV. Y Lumbrera TV. Lo que están viendo famosos por ahí. No, no, no. Ven, miren. Aquí. Los famosos no le van a dar vida. La palabra de Dios da vida. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Ese sí les va a dar vida. Sustento. Todo lo que necesita. Juan capítulo 3. Verso 14. Verso 15. Verso 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo refiere a Nicodemo al Antiguo Testamento, a número 21. Lo refiere al relato de la serpiente de bronce. Ese es el contexto de Juan 3.16. Entonces las serpientes muerden a los judíos y los matan. Los están matando. Están muriendo por las serpientes. Ese veneno mata. Y la extraña solución que Dios presenta para el problema se halla cuando Moisés hizo una serpiente de bronce. Y mirando por fe a esa serpiente, entonces, podían ser sanados. Así que de igual manera, Cristo fue hecho pecado por nosotros. Porque fue el pecado el que nos estaba matando. Entonces al mirar a Cristo por fe, somos salvos. Cuando vemos los símbolos y buscamos lo que es el bronce, el significado del bronce es juicio. Y Cristo experimentó nuestro juicio cuando fue llevado a la cruz, cuando fue levantado allí. Y Cristo tenía entonces que morir para que los hombres pudieran nacer de nuevo. Y entonces así fue que su muerte trajo vida. La fe en Cristo es el único medio de salvación. Hay que creer en Dios. La orden de Dios a Moisés en Números capítulo 21. Mira, no fue que matara a las serpientes. No fue que hiciera entonces un ungüento, que entonces le pusiera a las heridas de las mordeduras allí un trapo con algo, un aceitito. No fue que preparara alguna cosa así. Fue que levantara una serpiente de bronce y les dijera a todos que la miraran por fe. Ahora, el no mirar a esta serpiente, ¿qué significaba? Significaba condenación, significaba muerte. Pero mirar a la serpiente significaba salvación. Por la fe. Así que los pecadores, hoy día vemos que viven en tinieblas. Y aman las tinieblas más que la luz. Les gusta vivir en una tendencia de pecado. Les encanta pecar. Les encanta el pecado. Y se niegan a venir a la luz. Y Dios está llamando a acudir a la luz. Porque en la luz, entonces, se van a ver sus pecados. Se verán los pecados. Pero así cuando se ven los pecados, como cuando nos arrepentimos que confesamos nuestros pecados a Dios. Entonces, se ven los pecados y son perdonados. Eso es el proceso. Ser humilde. Arrepentirnos de corazón para que Dios nos perdone. Y, pero, la gente se quiere quedar en la oscuridad por eso. Para que no se rebele. ¿Verdad? Sus pecados. Pero si, si usted no acepta que tiene un problema, pues entonces no va a tener solución. ¿Cuándo vino? ¿Nicodemo cuándo vino? ¿Fue de día o de noche? Fue de noche. ¿Y qué significa eso? ¿Qué símbolo tiene eso? Pues que la persona no era salva. Es un símbolo de eso. No era salvo. Ahora, Nicodemo sale de la oscuridad y al final llegó a ser un cristiano porque tuvo un nuevo comienzo. Y me imagino afirmando, yo soy importante para Dios. Nosotros, en Juan capítulo 3, nosotros veíamos a un Nicodemo que estaba en la oscuridad de la confusión. Y ahora estamos viendo a Nicodemo en Juan capítulo 7, verso 45 al 53, que está resplandeciendo de convicción. Está dispuesto a darle a Cristo una debida atención. Y en Juan capítulo 19, versos 38 al 42, entonces vemos a Nicodemo en la luz del día. Está allí en la confesión, confesando, identificándose abiertamente con Cristo. Nosotros aquí en Radio Sol, puedo decir nosotros, yo estuve aquí mucho tiempo, yo recibía llamadas y Laurita también, recibimos llamadas de todo tipo. Y hay personas, no, necesito un pastor, no, necesito oración, necesito, o sea, hay muchos problemas. Y para eso está la emisora, para eso, para eso está la Radio Sol, para eso está Salvación TV, para eso está Lumbrera TV. Para orar, ¿verdad?, para brindar solución a los problemas a través del mensaje de la Palabra de Dios. En Cristo Jesús está la solución a esos problemas. Y aquí llaman muchísimo al 787-303-0202. Y muchas veces piden un pastor, no, es que tengo problemas. Y dicen, no, pastor, es que tengo problemas. Y vuelvo otra vez, y eso está bien, que sigan llamando. Y devuelven la llamada. Y piden oración, y a veces por lo mismo, eso está bien. Dicen, yo necesito a Jesús. Yo necesito que haga algo en mi vida, porque estoy al borde de la desesperación. Yo necesito a Jesús en mi vida. Yo necesito que me salve. Y entonces, cuando pide el cambio en su vida, Dios te lo regala. Dios quiere tocarte, y Dios quiere regalarte su paz. El remedio está al alcance de todos, y está de gratis. Te lo ofrece gratuitamente, así como un vaso de agua. Usted decide si toma ese vaso de agua o lo rechaza. Acepta el vaso de agua. Acepta a Cristo Jesús. Acepta el agua viva. Quieres darte vida en abundancia. No muerte como te ofrece el mundo de destrucción, el pecado. Ese veneno que te va a llevar a la destrucción. Cristo está a nuestra disposición hoy. No está lejos. Él está a tu alcance. La presencia de Dios está aquí con nosotros. Apocalipsis capítulo 22, el verso 17 dice, El que quiera, tome. De gratis. No cuesta nada mirar y vivir. Mira a la serpiente y vive. Quizás no entendieron cómo ni por qué, pero ¿quién entiende la salvación? ¿Quién entiende eso? Lo que nosotros tenemos que entender es que eres importante para Dios y que solo debes creer. Tener fe. Que podemos creer y vivir. Que podemos creer y vivir. Que tú puedes creer y vivir. Cree y vive. Solo una serpiente fue suficiente. De tantas que habían allí. Una sola para que todo el pueblo pudiera mirar, ver y salvarse. Solamente Cristo es suficiente. Jesucristo es suficiente para nuestra salvación. Cristo es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Aleluya. Y Él está dispuesto a darnos esa sanidad inmediata. Esto es un milagro. La salvación es un milagro. Y cuando decides por Él, Él, mire, Él no espera. Él avanza y acude a tu rescate. Así que si ahora decides por Cristo, si decides que Él sea el salvador personal de tu vida, Él va a acudir a tu rescate. Y cuando entregas tu vida a través del bautismo, entonces comienzas el proceso. Comienzas el proceso de restauración. El Espíritu Santo va a entrar en ti. Te va a ayudar a caminar por sus caminos. Dios, de manera natural, te va a ayudar. Él está dispuesto a extender tu brazo, a ayudarte en el proceso. Él se mueve rápido a socorrerte con esa decisión. Así que nuestra parte es creer. Tener fe. Cree por fe. Acepta a Cristo como tu único salvador personal. Pedir el bautismo y perseverar en el proceso de Dios. Persevera y triunfa con Cristo. Somos más que vencedores. Hay un solo camino. Cristo es el camino. A menos que miremos por fe a Cristo, estaremos perdidos para siempre. La palabra de Dios. Era la promesa. Del que mirara, vivirá. Pudieron ver lo que le pasaba a las demás personas. Podían ver la vida de otros y podían ver qué era lo que pasaba cuando una persona que era mordida por una serpiente miraba. Y podían ver cuando una persona que era mordida por una serpiente no miraba. Y veía las consecuencias de una persona y de la otra. El que no mira, muere. Y el que mira, se salva. Dependencia de Dios. Debemos depender de Dios. El ser humano trata de hacer remedios. Y cada cosa que nosotros hacemos son un fracaso, señores. Educación. Tenemos mejor educación. Están más educadas la gente. Invertimos dinero en cantidad en educación y estamos más educados. O hay más sinvergüenzas en la calle. Invertir. No, mejores leyes vamos a hacer. Mejores leyes. Es lo que tenemos. No, en la religión. La gente sigue muriendo de pecado. Más religión. Vamos a hacer nuestra religión. La muerte es ahí. La gente pecajando y pecando. Por eso es que la única respuesta es la cruz de Jesús. El Salvador que fue levantado por nuestro rescate. Segunda de Reyes, capítulo 18, el verso 4. Y voy resumiendo que el tiempo pasa volando. No dejes que se te pase el tiempo. Los judíos guardaron esta serpiente de bronce. La convirtieron en ídolo, pa' colmo. Y por naturaleza pecaminosa nosotros miramos lo material. Ignoramos que es Dios el que merece toda nuestra confianza. ¿No fue la serpiente la que curó al pueblo? Fue Dios. El Dios que ordenó que se hiciera la serpiente de bronce. No el palo ese que había ahí. Era Dios. Era un símbolo. Romanos 1, 25. Allí está la definición de lo que es idolatría. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Te pone cualquier cosa creada. Primero que Dios. Cuidado. Puede ser idolatría. O puede estar entrando en el problema de idolatría. ¿Qué pasó? Ezequías rompió esa serpiente de bronce. Eso que tenían por ídolo. Y la llamó Nejustán. Pedazo de bronce. Chatarra. Millones de ídolos en el mundo. Que le están robando la confianza y la gloria a Dios. Millones de ídolos. Fama por doquier. El único que merece toda nuestra confianza es Dios. Deposita tu confianza en Dios. Y ahí vas a tener la bendición sobrenatural de Él. La gloria se la merece Dios. No nosotros. No nada. Nada. Creado. Moisés hace la serpiente de bronce. La coloca en ese poste. El pueblo está sufriendo. Dios brinda esta serpiente de bronce para que sea su rescate. Y entonces los israelitas provocan que Dios se disguste. Por estar con chismes y cosas. Con la lengua por fuera, por ahí. Hablando del otro. Chismeando. O chinchando, decimos aquí. ¿Y qué hace el Señor? Pues le retiró su protección. Estaban caminando por la serpiente. Estaban protegidos. No se daban cuenta de que estaban en el desierto. De que el Señor los estaba protegiendo. Es que a veces es necesario ver esas cosas. A ver si recapacitamos. Y entonces ahí sigue. No, Señor, acuérdate de nosotros. No esperes que se te pase el tiempo. Luego se levanta la serpiente de bronce como un medio de curación para curarse del efecto del veneno. Debía mirarla como una demostración de fe en la capacidad de Dios para sanar. Era un símbolo. Era un símbolo. La serpiente no tenía poder alguno. Dios es el que tiene poder de sanar, de restaurar los corazones. Y tenían esas reliquias por allí. Pero la otra generación la convirtió en un objeto de culto. Ezequías la destruyó. Y ahí este episodio de la serpiente ilustra el sacrificio de Jesús. De Juan 3, 14, 15 y 16. Y probablemente también un símbolo de que se lo levantaría en la predicación del evangelio en este tiempo final. Yo soy importante para Dios. Por eso el Señor hoy te dice, ¿quieres acudir a mí? Hoy te extiendo una invitación de amor. ¿Quieres aceptarla? Es el momento de decidir por Jesús. Es el momento de decidir por Dios. Él es la única persona que nos puede salvar de la destrucción. Que nos puede salvar de esa serpiente, de esa culebra, de ese veneno que nos está carcomiendo por dentro. Que nos puede salvar del pecado. Es Dios. Señor Jesús murió por nuestro rescate. Por nuestro favor. Ahora le vamos a entregar el corazón a Dios. Hay una alabanza por ahí. Luego de la alabanza vamos a leer las peticiones de oración que nos han entrado. Y vamos a orar en esta noche para concluir. 787-303-0202 0-2 Música Yo sé que yo tengo gran valor El Señor del Cielo me lo demostró Me entregó su vida allí en la cruz por mí Yo soy importante para Dios Yo soy importante Lo sé, cada instante Y si lo llegara a olvidar El Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar Yo sé que yo tengo una misión La que Jesucristo nos encomendó Predicar su nombre en cada rincón A toda tribu, lengua y nación Yo soy importante Lo sé, cada instante Y si lo llegara a olvidar El Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar Dones y talentos nos ha dado nuestro Dios Para que cumplamos la encomienda de su amor El llevar a otros a los pies del Salvador Dejándoles saber que todos, todos Somos importantes Yo soy importante Siempre, cada instante Nunca lo debemos olvidar Pero si lo hacemos Siempre nos lo vuelve a recordar Siempre nos lo vuelve a recordar Yo soy importante Lo sé, cada instante Y si lo llegara a olvidar Y si lo llegara a olvidar Y si lo llegara a olvidar El Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar Yo soy importante Lo sé, cada instante Y si lo llegara a olvidar El Señor del Cielo siempre me lo vuelve a recordar Bueno, dentro de las peticiones de oración Nos escribe Kenneth Y vamos a orar por Delia, por Salud También agradecemos a los que se han estado sintonizando con nosotros María Cruz, Gladys Rodríguez, Ismael Matos Antonio Orellana, Frankie Núñez Caterin Alvarado, Juan Sauri Vigifranco, Roxana Valdés Ángel Heredia, Karen Lanzas Tenemos varios más Vigifrancos María Cruz Nos escribe bendiciones También tenemos por aquí a Carmen Luna, Cheryl Relly, Karen Lanzas, Astacio Rivera y Beliz Vamos a orar por cada uno de ustedes También por los enfermos Y por los que están tomando decisión por Jesús Está Laurita por allí tomando también unas llamadas Las que no se puedan mencionar durante este medio minuto que resta Entonces la mencionaré mañana Tenemos por aquí oración por los enfermos Por los que están tomando esta decisión por Jesús También oramos por Eva de Carolina En la página del Facebook También tenemos por allí algunos escritos Tenemos por allí Vamos a ver Laurita Miguel Torres También dice compañeros Se escucha Gracias Miguel Dolores Viera Saludos Dios le bendiga Y cuide siempre Tenemos por allí también A Miguel Torres Que nos desea muchas bendiciones Héctor José Dios le bendiga Saludos Alex Graulau También estuvo con nosotros Allí sintonizándonos Catherine Valerio Mercedes Ortiz Oración por mi hija Bárbara Y salud Para mí Dolores Viera Oración por mi familia Y por todos Son las que tenemos hasta este momento Si hay algunas Que todavía no he podido leer Estaré verificándolas Y mañana estaré compartiéndolas con ustedes Oramos Señor y Dios gracias Porque en esta hora Podemos respirar tu presencia En medio nuestro Gracias por este mensaje Que nos inspira A poder seguir adelante Y saber que somos importantes para ti Oh Dios Bendice cada una de estas personas Que se han estado Sintonizando aquí Salvación TV Lumbrera TV Y por supuesto Radio Sol 98.3 93.3 Alabamos tu nombre De manera especial Oh Dios Sabiendo Confiando en que vas a sanar Restaurar Purificar Que vas a liberarnos Y vas a salvarnos Porque hemos decidido por ti oh Dios Gracias por tu amor Gracias por esta noche Señor Que podamos estar tranquilos Porque tu protección está con nosotros Como el pueblo de Israel Que le ofreciste protección Mientras estaban en el camino Y cuando cayeron Señor Le quitaste su protección Pero no los ignoraste Y tuviste allí una manifestación de amor Al permitirles tener esta serpiente de bronce Que les pudo producir Que ellos pudieran mirar, ver y ser sanados Porque Cristo Jesús Es el que hace esa obra En nosotros Y es por los méritos de Cristo Jesús Que no extendemos un poco más esta oración Porque ya aquí el tiempo se nos acaba Pero Señor que podamos mirarte a ti Que podamos meditar en ti oh Dios Y que esta noche Podamos tener un descanso Tranquilo Señor Y que antes de dormir Los que vayan a dormir a esta hora Señor que puedas tener tu protección con ellos A través de tus ángeles Oh Señor gracias porque estás con nosotros Y tu presencia es real en nuestra vida Señor sé con cada persona Que está pidiéndote a esta hora Señor Hay peticiones especiales Supla las necesidades Señor En tu nombre En el nombre de Cristo Jesús Oramos sabiendo, creyendo Que tu eres real Y que vas a hacer grandes cosas En la vida de cada uno de nosotros En el nombre de Jesús oramos Amén Amén Bendiciones amigos No se pierda el próximo tema de esta semana A la misma hora por Radio Sol Hasta entonces Que Dios te bendiga Amén Amén Agén